Luis Pavón, actuario por parte de la Facultad de Ciencias, un enfoque a la parte de matemáticas y finanzas. Tengo una maestría en Imperial College London en matemáticas financieras. Estoy enfocado principalmente en la parte de gestión de portafolios para activos desde renta fija, renta variable, crédito. Anteriormente a esto estuve trabajando por seis años en Banco de México. Creo que la parte de las matemáticas es fundamental en la teoría de portafolios. Hoy en día las finanzas no se pueden entender sin la parte de matemáticas. Se ha robustecido en los últimos años el análisis desde herramientas como series de tiempo, procesos estocásticos, hasta temas mucho más complejos como cálculo estocástico juegan un papel relevante en la toma de decisiones. Específicamente para la parte de la construcción de portafolios. El tema de análisis numérico como optimización es básico para poder entender dónde invertir los recursos de una manera mucho más educada y dejando a un lado temas de creencia y tomar decisiones en base a datos y en base a números que nos puedan ayudar justo a incrementar los retornos de los portafolios, reduciendo evidentemente la volatilidad de los mismos. Sin duda, las finanzas hoy en día han venido robusteciéndose y se han venido aplicando nuevas herramientas. Un ejemplo de esto es el tema de Machine Learning, que está siendo un tema que está impactando de manera importante en los mercados financieros y en la toma de decisiones. Y el tema de análisis y construcción de portafolios no es ajeno. De hecho, hay una nueva vertiente también en la cual se busca justo tomar decisiones de inversión en función de mucho más datos. Esa es una nueva vertiente que se está empezando a aplicar y esto creo que generará en un futuro muy cercano nuevos retos para aquellos inversionistas que busquen estar siempre a la vanguardia en su toma de decisiones. La aplicación de modelos siempre es bienvenida. Una parte muy importante y por lo que me gusta el tema de construcción de portafolios es que si tú eres capaz de construir un modelo que justifique mayores retornos, siempre va a haber espacio. En ese sentido, tú puedes elaborar un modelo tan sofisticado como tú quieras, en la cual si los números te avalan de que ese modelo genera retornos afuera o sobre ciertos índices de referencia, pues siempre serán bienvenidos. Creo que herramientas nuevas como Machine Learning han generado también nuevas estrategias de inversión y ya no quedarte con modelos tradicionales donde solamente analizaban variables estadísticas como correlaciones o volatilidad. Ya hoy en día se busca además de esas herramientas que se siguen aplicando, se buscan otras aristas que pudieran generar más fuentes de rendimiento o alfa en los portafolios. Darle toda la importancia a la parte teórica y a la parte práctica, que no hagan menos aquellas materias que de principio se pudieran ver muy teóricas. En mi experiencia, aquellas materias como análisis, variable compleja, teoría de la medida, son aquellas materias que te pueden ayudar a mantener una base bastante sólida de matemáticas que te van a ayudar a entender las nuevas herramientas financieras. El tema de programación hoy en día es básico, tanto como saber otro idioma, principalmente inglés, es igual de importante que saber programar. Aquellas personas que busquen estar en el campo laboral, el tema de programación debe ser como una manera de comunicarse. y